El Centro Psicopedagógico Anáhuac es un nuevo proyecto de la Universidad Anáhuac México en el que se ha venido incluyendo todo el trabajo que hacemos en la atención psicológica a nuestros alumnos, pero también a nuestros profesores y personal administrativo e incluso a la comunidad externa de la Universidad Anáhuac. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar en conjunto para que la persona por completo reciba apoyo en el área que más lo necesite. La universidad está muy orientada a trabajar todo lo académico, sin embargo el centro y la clínica justo buscan colaborar con la otra parte, la parte emocional, la parte mental que también esté a la par, que también vaya creciendo y vaya mejorando, de manera que tanto a nivel académico, psicológico, psiquiátrico en caso de ser necesario, que podamos ayudarles en lo que cada persona necesita. Está compuesto por tres grandes salas, lo que son las clínicas de atención psicológica Anáhuac en Yelistli, donde damos psicoterapia profesional y nos encargamos de dar apoyo psicológico a todas las personas, tanto de la comunidad universitaria como externa, de manera profesional y a costos accesibles. El programa de apoyo al estudiante, que se encargan de acompañar a los alumnos durante su vida universitaria, tanto a nivel académico como humano y personal. Y la coordinación de orientación vocacional. Que se encarga de acompañar a los alumnos en su ingreso a la universidad a través de exámenes psicométricos. Está claro que hoy, después de la pandemia en la que hemos pasado ya más de dos años, las enfermedades mentales y la afectación emocional ha sido uno de los principales temas que hemos visto que ha padecido el mundo en general. Te invitamos a que conozcas los servicios que ofrecemos. Puedes venir a platicar con nosotros, con un terapeuta profesional, si tienes alguna duda sobre si quisieras, si deberías tomar terapia, si quisieras hablar con un psicólogo, con un psiquiatra, si quizá requieres un tipo de terapia u otro. Puedes hablar con nosotros y con mucho gusto resolveremos tus dudas. Y si es lo que tú deseas, te ofreceremos un espacio de psicoterapia. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sedes, aquí en el Campus Norte, en el Campus Sur o en la clínica que tenemos en la calle de empresa. O puedes también mandarnos un correo electrónico al correo clinicapsicología.uams.anahuac.mx donde con gusto resolveremos las dudas que tengas y te orientaremos acerca del proceso y te canalizaremos al área y con el terapeuta que sea más adecuado. Gracias. 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 Gracias.